Muy buenas, seguimos jugando al Demon's Souls donde nos toca ir a las archipiedras finales Empezando por la del acechador en el túnel colmillo de piedra Archipiedra demonio acechador de llamas Aquí fue donde habíamos derrotado al demonio de fuego Un demonio de fuego fue encerrado en un templo subterráneo lleno de huesos de dragón A mayor profundidad están los restos de un dragón más grande Pista No creo que nos haga falta Pero bueno No hay ninguna razón para no llevarlo Esta zona ya la habíamos medio visitado pero ahora saldremos de dudas Es lo mismo que vimos en el tutorial La estructura es la misma Esos rugidos no suenan Dios dragón Me ha pegado un puñetazo a mi framerate No, la arena es distinta Me oí porque me la estoy ganando Aquí en función de Como tengas El mundo Pues acceder a esa espada Que es la dragon bone Quita tu zarpa Quita tu zarpa Quita tu zarpa Nada con el otro brazo Ah ¡Fallaste! ¡Uy! Hierva de la luna nueva Bien Bien Nuestra pelea épica comienza ¿Cómo derrotaremos al grandadron? Con Prisa mientras se recupera Bueno Así es como se le mata Ya he perdido la mitad de la vida No es lo de que rompa esas compras para avanzar Es único Hay que hacer más cosas aparte de pegar puñetazos Empieza a mirar con otros ojos ¿Dónde te vas? Fiel espada corta Acabará contigo Vale, se acabó lo de pegar puñetazos Tal vez no fue una gran idea Convertir el bastión de defensa con las ballestas en tu base Niño, el maestro Aumentan los ataques críticos Eh, ahí está la espada Pero disminuye el daño de ataques normales Críticos o de oportunidad A lo mejor no la atacamos con la espada del juego No, no, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que pasa? Alma de memoria de dragón y piedra de dragón pura. Eso es lo que me hacía falta para subir de nivel las armas, creo. Como se obtiene un alma de un archidemonio, de los de verdad, podemos avanzar ya por el castillo de goletaria. Esta es la pelea contra uno de los jefes más llamativos y más anticipados del juego. Desde el principio tienes en la intro inicial ahí en toda su gloria destruyéndolo todo. Lo tienes y vences en el tutorial te revienta, con lo cual este es el momento de la venganza contra él y es una pelea muy sencilla. Tienes que pulsar la ballesta 1, pulsar la ballesta 2. Puedes ir, yo he ido tanqueando todo, pero en principio tienes que ir avanzando con cuidado. Normalmente te revienta de un puñetazo y te debería matar y aprendes que dices, eh, tal vez no debo avanzar tanto y deboquearme en algunas columnas. Te hace daño a través de unas y otras no. El fuego sí que creo que lo puedes bloquear un poquito más así. Me parece que se puede bloquear, pero el diseño se nota que les faltaba muchísimo tiempo. Cuando hicieron esto lo dejaron totalmente por rematar. No llega al nivel del hecho del caos. Pero es una pena porque es un jefe con muchísimo potencial y que es la asignatura pendiente de siempre, de Front Software, que es los jefes que son grandes. Los jefes nunca han hecho un jefe enorme. Que se salga. Siempre acaban siendo, paso con Jorn en el Dark 3, que era uno de los así más llamativos y que también lo sacaban en la intro inicial y luego era un pseudo chiste de pelea. Probablemente esta es una de las cosas que si cambian en el remake será de lo más interesante que ver. Ya que hay muchas maneras de hacer esta pelea un pelín más interesante. Ya sea en diferentes, intentar llegar a diferentes zonas donde no te reviente cada vez que pega un puñetazo a la pared. Y atacar a alguna parte mientras peleas contra alguna parte de su cuerpo que tenga algún moveset al que puedas reaccionar. Y aprender y tener una lucha normal. Mientras así le dañas ese brazo y luego vas al otro lado y le dañas el otro y luego ya puedes llegar a la cabeza. Puedes meter oleadas de enemigos. Puedes hacerlo temático también sin que sea una pura pelea. De varias formas. No sé hasta qué punto van a cambiar cosas pero realmente espero que esto no sea un copia y pega en el remake. Si es igual y con las fallestitas, bueno, tampoco es que puedan... Entonces es que no puedan tocar mucho porque esto es una de las cosas claras que se cambiarían. Bueno, esta es la tercera arcipia. Este es uno de los jefes... No es un combate difícil como tal, es sobrevivir a la arena hasta que acabas con él. Cuando estás abajo en su barbillita también te puede matar. Tiene un aliento de fuego que de vez en cuando te puede reventar. Es una de las primeras arcipiedras que quieres finiquitar si vienes bajo nivel ya que obtienes muchas almas por ella. Y no es un jefe difícil. Es una arena que puede ser pesada pero no es un jefe difícil. Y en el resto de arcipiedras no es el único jefe de ese estilo. Ahora veremos más. Bien, he decidido hacer una parte por cada jefe. Así lo dejamos separado porque si no si grabo todos va a ser un poco caótico. Prefiero tener un vídeo por cada jefe y así lo enseño. Así que en la siguiente parte nos iremos hacia allí. Hasta entonces.